Se te rompió el piso y no podés cambiarlo todo porque estás pobre. Yo te enseño a repararlo de manera económica y que no se note. Si es muy profundo lo podés rellenar con masilla epóxica y para el acabado final vamos a utilizar este componente de epoxi cristal. Vienen muchas marcas pero en esta ocasión yo voy a ocupar esta porque es la única que había. En este caso hay que girar la tapita, la sacamos y en el mismo envase vamos a apretar para que salga la mezcla. En teoría hay que mezclarlo pero antes cerremos porque si no se va a endurecer todo. Ahora con la mini espatulita vamos a mezclar la sustancia. Me cuesta porque te voy a usar un solo brazo. Pero bueno, hay que dejarlo bien mezclado porque un componente se endurece y el otro, o sea uno es catalizador, o sea que se endurece. Entonces tiene que estar bien mezclado para que quede bien la mezcla. Una vez que hayan mezclado bien chicos vamos a aplicarlo sobre el agujero. Como anoche decía mi amigo, si queda un poquito, si se les cae, con quita esmalte podemos sacar lo que queda alrededor. La cosa es que quede el mismo relieve. Esto es como un plástico líquido que bueno según la marca se va secando y queda como cristal, queda como un líquido. Con esto hacen artesanías también. Vieron esos bichos que quedan solidificados. En fin. Perdón si me cuesta porque me cuesta grabar mientras voy aplicando el producto. La cosa es que quede al ras. Al ras. Y de última si no, lo lijan. Yo voy a aplicar de más. Prefiero limpiar pero que quede parejo. Ahora voy a mostrar como. Fiquen los bordes bien rellenitos. Vamos a aplicar todo el producto. Con una espátula si quieren. Podemos emparejar. Ahí. Vieron. Y a la vuelta. Vuelta y vuelta. Para que quede bien parejito. Y de última el exceso. Lo quitamos. Y ahora si vamos a ver como queda. Vieron como va a quedar. Y bueno. Vieron lo costadito. Lo vamos a limpiar con un poco de quita esmalte. Y algodón. Si. Porque si no hay que picar todo el piso. Y capaz que está solo en tu casa. Y si está en un departamento. Tiene que acordar con los vecinos. Y a todo lo que esté fuera. Lo va sacando. Para que no queden imperfecciones. Lo va sacando así. Si quieres puedes ir cambiando de algodón. Puede ser. Yo recomiendo quita esmalte. Porque bueno. Esto es lo único que mejor funciona con el epoxi. Porque es como muy chicloso. Los que trabajan con fibra de vidrio. Yo sé que trabaja con fibra de vidrio. Porque así fabriqué mi traje LED. La base de abajo. Estoy revalando mi secreto. Lo que sí que no es tan fácil como parece. La fibra de vidrio hay que tener sus cuidados. Porque te puede traer enfermedades. Y si respiras. Algún pelito de esos. Upa. En fin. Yo creo que ahí quedó bastante parejo. Y ahora vamos a esperar a que se seque. Según el fabricante de este producto. Se demora dos horas. ¿Sí? Ahí ya les voy a mostrar cómo queda esto en dos horas. Como pueden ver. Quedó cristalizado. Y va a ayudar a disimular un poco. Bueno amigos. Ahí quedó el reparo del piso. Pueden ver. No se nota el hueco. O sea. Yo. Ustedes saben que está ahí. Sí. Pero cualquier persona que camina normalmente. No va a ver el huecote que tenías antes. Pueden ver. O sea. Ya no quedó el boquete. Quedó al ras. Totalmente al ras. O sea. Ahí está el piso. Para que vean. Estoy apoyando la cámara sobre el piso. Para que vean. O sea. Quedó relleno. Esto era un boquete. Y bueno. El epoxi también lo pueden combinar con colores. Dependiendo del color de tu piso. Pero bueno. También viene en blanco. Para el baño. Por ejemplo. Vieron. Para el inodoro y todo eso. Para no cambiarlo todo. Y tampoco para que quede feo. ¿No? Pero bueno. Son tips económicos. Que usamos en crisis. Para reparar con poco dinero. Eso creo que costó como unos 3 euros. Acá esa mezclita. Me olvidé de decirles. Que si no les gusta. Que quede muy brilloso. Le pueden pasar un poquito la lija. Y se le va el brillo. Por eso depende de su piso. Yo quedo muy brilloso. Y se notaba el huequito. Así que le pego un lijadito. Y ahí está más satinado. Que bueno. Ya desde lejos se camufla con el gris. Pero nada. Solamente me olvidé de ponerles eso. Que el brillo hace que se le vaya el brillo. Así que ya saben. Si no lo lijan. Queda brilloso. Si lo lijan. Queda satinado.